A continuación vamos a mostrar el atado de una partridge en red, que es una mosca de tipo softsackle, muy utilizada en la imitación de emergentes de distintas especies, tanto cadish, mayflash e incluso de dipteras, que son los pequeños mosquitos. Como todas las moscas se parte con una base de hilo, utilizando el mismo hilo del color del cuerpo de esta mosca, que se va a atar prácticamente en el largo completo de la parte recta del anzuelo. Se lleva este hilo desde la punta, cerca del ojo, dando vueltas, lo más seguido tratando de cubrir completamente la parte recta del anzuelo, hasta justo antes de la curva de este anzuelo. Se lleva de vuelta el hilo hasta justo apenas un par de milímetros delante del ojo, que es el lugar donde se va a fijar la pluma de perdiz, la pluma de partridge. Para esto se toma una pluma y se le sacan las fibras de uno de los dos lados de la pluma y ésta se fija en esta punta del anzuelo cerca del ojo, mirando hacia adelante. Se le dan un par de vueltas con el hilo del hilo de atado, para afirmarla correctamente en esta parte delantera. Aprovechando de cubrir nuevamente el largo del anzuelo con otra capa de hilo, se lleva el hilo nuevamente hasta justo antes de donde está la pluma, de donde comienza la pluma recién fija al anzuelo. Y en este punto se le va a agregar el material de forrado para armar el tórax de este patrón. Se toman pequeñas porciones de este material de forrado, que puede ser directamente el pelo oreja del hiebre clásico de la Hearth's Ear, o bien otro material de dabbing artificial. Se dan algunas vueltas formando un tórax abultado justo detrás de la pluma. Y luego, tomando unos alicates de plumas también llamados Huckle pliers, se enrolla esta pluma, se abanita esta pluma en la cabeza justo delante del tórax, teniendo cuidado de que las fibras de estas plumas, fibras de la pluma de Soft Huckle, queden apuntando más bien hacia atrás. Simplemente un par de vueltas y se fija esta pluma al anzuelo, pudiendo en este momento ya cortar el sobrante de la pluma. Y a continuación, solamente queda armar la cabeza, para lo cual se toman las fibras y se echan hacia atrás. Ahora, se aplica varias vueltas del hilo de atar, y con la técnica que corresponde, en este caso utilizando un Whip Finisher, se hace la cabeza de esta Soft Huckle, cortando finalmente el hilo de atar. Y así queda lista esta Soft Huckle, también llamada Partridge en red.